Ayer compartimos la primera entrega de esta serie de informes especiales que tiene como objetivo contar el trabajo que realizan los presos en las diferentes cárceles federales de nuestro país. En este caso vamos a compartir la segunda parte en la cual vamos a ver qué tipo de labores ellos realizan y cómo funciona el Sindicato Único de Personas Privadas de su Libertad. Una iniciativa inédita en el país y en Sudamérica y que forma parte de la intención de que puedan contar con sus derechos, que se les dé la posibilidad de contar con beneficios y de que puedan de alguna manera también tener adelante, después de cumplir con su condena, la posibilidad de un trabajo digno. El trabajo tiene que ser remunerado porque si no es esclavitud. Dentro del penal de Devoto casi hay plena ocupación. El Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, el SUTPLA, nació en 2012 en Devoto, luego de la apertura de varias carreras universitarias dentro del penal. Un grupo de compañeros que se empiezan a capacitar dentro del ámbito universitario empiezan a, no vamos a decir exigir, empieza como una especie de negociación con el servicio para poder enseñarle al resto de los compañeros ciertos derechos que no se están respetando. Yo veo chicos poner un mouse arriba de una pantalla porque no saben lo que es un mouse. Entonces, si no saben lo que es un mouse, hablemos de derechos laborales. No tienen ni idea de lo que es un derecho laboral, no tienen ni idea de lo que es seguridad, no tienen ni idea de lo que es higiene, no tienen ni idea de lo que es jornada laboral, no tienen ni idea de nada. En el sindicato reclaman el cobro de asignaciones familiares, tener una obra social y una aseguradora de riesgos de trabajo. El SUTPLA también persigue y denuncia el trabajo no registrado. Muchos chicos piden trabajo para salir del pabellón. O sea, hay que pensar 24 horas por día, todo el día encerrado en un recinto, por más grande que vos quieras, vos vas a decir, por favor, sáquenme a hacer algo. Lo que sea. Ahí empieza a veces el servicio a aprovechar y le dice a alguien, vení a trabajar y que está trabajando en negro. Otro de los objetivos del sindicato es que en las cárceles federales todos cobren el salario mínimo vital y móvil. Algo impensado en muchos penales provinciales. El resto de los servicios penitenciarios provinciales es muy poco lo que se cobra. Casi nada. Hay precios que cobran 100 pesos, 200 o 300 por mes por su trabajo remunerado. ¿Por qué? Es una de las cosas que nosotros decimos, el trabajo tiene que ser remunerado porque si no es esclavitud. Nosotros consideramos que esta es una situación injusta porque es una situación de explotación que agrava las de por sí dificultosas condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad. El trabajo tiene como fin la reinserción. Aunque muchas veces afuera, la situación es más complicada que en la cárcel. La persona que sale, sale con antecedentes penales. Cuando uno tiene que hacer un informe de antecedentes, no vas a conseguir trabajo en un privado. Es imposible, o sea, de repositor no podés trabajar. No podés trabajar en el Estado. El Estado mismo que es el que criminaliza, cuando sale y no te puede dar una posibilidad. Las oportunidades de trabajar en relación de dependencia son escasas. Por eso el Zutpla reclama la formación en oficios de electricista, albañil, plomero o gasista, para poder ser cuentapropistas. El gran cúmulo de trabajadores de votos hace bolsitas. O sea, si todavía vos pudieras poner un taller de bolsitas para el día de mañana, capaz que podrías, pero nunca vas a tener un taller de bolsitas. Las estadísticas demuestran que tanto trabajo como educación son los principales factores para evitar la reincidencia y la reiteración en el delito. Lo que más piden los compañeros es eso, es capacitación laboral porque no quieren volver a la cárcel. No quieren volver a la cárcel. En la cárcel se pierde familia, se pierde plata, se pierde tiempo, se pierde todo. El escenario, la geografía de las cárceles es un ámbito de personas pobres.